Núñez, él es portavoz adjunto del PP en la Asamblea de Madrid. Señor Núñez, muy buenas noches. Muy buenas noches. Bueno, hay un par de temas sobre el que me gustaría preguntarle. Y el primero es, bueno, noticia del día, valoración acerca del nombramiento como vicepresidente de Enrique Osorio. Bueno, ya sabe usted que las malas lenguas dicen que si es un modo de premiarle la lealtad mostrada a Isabel Díaz Ayuso cuando la atacaban por su hermano y a lo mejor retirar un poco la confianza de Enrique López. No sé usted qué puede decirnos al respecto. Bueno, yo creo que, sinceramente, yo creo que es el reconocimiento a una labor dilatada en la función pública que tiene Enrique Osorio. Son muchos años de servicio, en este caso, a la Comunidad de Madrid. Y yo creo que, sinceramente, es un consejero que lo está haciendo muy bien. Está dando unas batallas tremendamente importantes para lo que tiene que ser la comunidad educativa, para la libertad de elección de los padres y para, lógicamente, el no adoctrinamiento de las aulas. Y eso sí que es un reconocimiento que ha plasmado la presidenta en su figura. Y en lo que representa a lo largo de todos estos años. Dicho lo cual, como muy bien ha explicado la presidenta esta mañana, no hay ningún consejero que se le ha quitado ninguna competencia, especialmente, y en particular, al consejero de Presidencia, Justicia y Interior, al señor Enrique López. Y yo creo que sí, sinceramente, es el reconocimiento a una labor dilatada de muchísimos años de trabajo por la Comunidad de Madrid. En unos momentos, si usted me lo permite, donde tradicionalmente vivimos una política donde la experiencia no es valorada, y en este caso, pues la presidenta de la Comunidad de Madrid sí valora la experiencia, en este caso, de la figura de don Enrique Osorio. Hay que reconocer que experiencia sí tiene. Son muchos años dedicados a la administración. Ha mostrado siempre sensatez, con lo cual le deseamos lo mejor en esa labor de coordinación del gobierno, según ha dicho la presidenta, para preparar la nueva legislatura. Pero bueno, vamos al tema que nos ocupa en el día de hoy, señor Núñez. Esa batalla que está presentando la Comunidad de Madrid frente al adoctrinamiento de los niños en las aulas y esa defensa de la calidad de la educación. ¿Qué irregularidades han podido ustedes encontrar desde el gobierno regional en los borradores de los libros de texto para el próximo curso? Bueno, lo que hemos encontrado es lo que ya todo el mundo conoce, el público y notorio, donde el gobierno socialista, el gobierno del señor Sánchez, lo que ha hecho es insertar la ideología en todos los ámbitos y en todos los frentes a la educación, tanto desde la historia, pasando por las matemáticas, pasando por la física, pasando por la química y pasando por la lengua. Y, por lo tanto, nosotros nos oponemos a que se experimente con nuestros hijos, en este caso con nuestros jóvenes, esa doctrina ideológica que nada tiene que ver con unos principios, sinceramente, educativos propios de un país dentro de la Unión Europea, donde lo que se busca precisamente es la calidad educativa y, muy al contrario, lo que se está buscando aquí es, bueno, yo creo, el intentar fomentar unos valores y unas ideologías que, en principio, nada tienen que ver con el continente europeo. Y, dicho lo cual, creo que una de las cosas que cualquier responsable político tiene que defender, y en este caso lo ha hecho muy bien tanto la presidenta como el señor Osorio, es el que la educación es el único ascensor social que permite a todas las clases, y en este caso a todas las familias, el poder ascender por la vida. Y, sinceramente, aquí la izquierda lo que está buscando es cargarse la educación, es volver a un antagonismo pasado, y, sinceramente, nada tiene que ver con lo que son los parámetros actuales del siglo XXI. Don Enrique, ¿hasta qué punto el Gobierno de la Comunidad de Madrid cuenta con competencias para poder alterar la entrada en vigor de la ley CERA? Bueno, para alterar la entrada en vigor, lo único que hemos hecho, como cualquier otra administración pública, es presentar un recurso ante el Tribunal Supremo, precisamente para que el Tribunal Supremo se pronuncie respecto a lo que son los currículos que ha aprobado, los currículos mínimos de educación establecida para todas las comunidades autónomas, en este caso para todo el territorio nacional, que ha establecido los decretos de la ley CERA. No hay que olvidar, y me gustaría recordar a todos nuestros oyentes, que la ley CERA fue aprobada a principios del año pasado, y que casi un año y pico después han aprobado los decretos, en este caso de currículum con las materias mínimas, donde nos han dado capacidad de reacción, en este caso las comunidades autónomas, que tenemos competencias para insertar todas aquellas materias que nosotros entendamos, como se comprenderá en nuestro caso en la Comunidad de Madrid, buscando la máxima calidad educativa. Otras comunidades autónomas buscarán, lógicamente, estos parámetros, especialmente las regiones nacionalistas e independentistas, y el único parámetro que nos quedaba es, uno, recurrir ante los tribunales, que es lo que hemos hecho, y dos, lo que ha hecho, en este caso, el Partido Popular a nivel nacional, el presidente Fijó, y es presentar una iniciativa, en este caso en la Comunidad de los Diputados, precisamente solicitando la paralización y la derogación de estos decretos leyes, posibilitando el que se vuelva una mesa de negociación, y que estos currículos lo que busquen, sinceramente, de verdad, es la calidad educativa de nuestros alumnos. La indicación de empezar el próximo curso con los libros de texto vigentes, que no sé si es una recomendación o una imposición, en cualquier caso, ¿puede suponer que se inicie el curso con esos textos y que a lo largo del mismo se vean sustituidos los libros por otros, justamente por una imposición del Ministerio de Educación? Bueno, vamos a ver, mire usted, el problema que teníamos es que, como el Ministerio ha aprobado, como he dicho antes, muy tarde los currículos, yo no sé si, por falta de capacidad de gestión en el Ministerio, que lo dudo, porque hay magníficos, buenos funcionarios allí, yo creo que más buscando el hacerlo a última hora, precisamente para imposibilitar que las comunidades autónomas pudieran insertar los parámetros que establece, lógicamente, nuestros estatutos de autonomía, nuestras materias que pudiéramos insertar, y lo que no tiene sentido es arrancar el curso académico con unos libros que no reflejan los contenidos que las comunidades autónomas queremos insertar, y a mitad de curso, el plantear, una vez habiendo hecho el desembolso de las familias, el plantear que hay que comprar unos libros nuevos porque están desactualizados. Lo más coherente, lo más sensato, dentro de los parámetros que hemos establecido en cuanto a recomendaciones, porque no hay una capacidad de acción ejecutiva respecto a los centros, y aquí impera la libertad de los centros, el que las familias continúen con los libros del año pasado, que, como usted comprenderá, difieren, bueno, en algunos parámetros, pero en lo básico sigue siendo lo mismo, la estructuración y el troncal sigue siendo lo mismo, y a lo largo de este año, en cuanto ya las comunidades autónomas se hayan insertado los parámetros, aprobados, lógicamente, porque tienen que pasar todos los ámbitos funcionales para poderse incorporar, pues poder comprar los libros nuevos y poder afrontar el segundo semestre con la aplicación de estos nuevos aparatos. Y ya por terminar, ¿qué le parece que la oposición de izquierdas en la Asamblea diga que la presidenta es una censora y la llame el ator quemado del siglo XXI? Bueno, de la izquierda en nuestra comunidad no me sorprende absolutamente nada, porque, repito, más allá de buscar la calidad educativa de nuestros alumnos, más allá de apostar por el único ascensor social que tiene cualquier país democrático, cualquier país, en este caso, de la Unión Europea, que es por alguna educación de calidad, lo que buscan precisamente es lo contrario. Sinceramente, yo creo que la presidenta de la Comunidad de Madrid es la que está, junto con el resto de presidentes, en este caso, del Partido Popular, defendiendo en lo que cree, que cree en una educación de calidad para todos y cada uno de los alumnos de nuestra región, y lo que se opone, cualquier persona coherente, es a que se intente transmitir e insertar una ideología, una ideología, si usted me lo permite, que desde el punto de vista político me parece legítimo, que cada uno defienda y ampare lo que quiera, y otra cosa es utilizar a los menores insertando este tipo de ideologías, que, sinceramente, yo creo que para muchos de los oyentes que hoy nos puedan estar escuchando, no tiene mucho sentido pensar que la ideología de género, que me parece razonable que en determinadas edades se estudie, se valore, se aplique estos criterios, lógicamente, del respeto múntulo entre todas las personas, hombres y mujeres, entre clases, en este caso, de gente mayor, gente joven, pero lo que tiene sentido es que esos parámetros que, bueno, que están encabezando, en este caso, el lado podemita del gobierno de la nación, también lo intenten imperar en las matemáticas, en la historia, intentando borrar la historia de España, intentando reescribir la historia de España, y luego, como usted comprenderá, en la ciencia o en la física, como usted o muchos de los que nos están escuchando entenderán, no sé qué tiene que ver la ideología de género a la hora de hacer unas derivadas, o no sé qué tiene que ver la ideología de género a la hora de estudiar, pues, lo que son los materiales compuestos. Sinceramente, no lo creo ni lo entiendo. Pero, bueno, es la deriva en la cual estamos inmersos en este país, con un gobierno a la cual, pues, ha perdido todo, y lo más importante, ha perdido el norte. Don Enrique Núñez, portavoz adjunto del PP en la Asamblea de Madrid, muchísimas gracias por habernos acompañado hoy en Los Intocables. Muchísimas gracias a ustedes. Un saludo, muy buenas noches. Don Juan Carlos, que lo había interrumpido, cuéntenos. Sí, eso.